¡Ah, qué buena mojada, mi tigre! ¡Se acabó la fiesta! ¡Apa! ¡Está malo, güey! ¡Ah, qué buena mojada, mi tigre! ¡Lopas de María! ¡Vamos a la guerra! ¡Ah, buena y fuerte! ¡Ah, qué buena! ¡El arena! ¡He dejado mi mar! ¡Lopas de América! ¡Lopas de América! ¡Lopas de América! Creo que ya estoy muy desprotegido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!